El Despertador Digital, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Urban TV, y activa la campanita. ¡Aplaudimos todos! Dame el Control Master. No te pongas nerviosa, Mari, tú puedes. Dios mío. Yo puedo. Tranquilo. No, estoy nervioso. Mira como estoy, mira, ansioso. Respira profundo. Mira que me voy a salir. Estoy nervioso. Mira, mira. Señores, ya, ya, déjenme la chercha. Tenemos que decir que hoy nos acompaña una de las mujeres más bellas de nuestra provincia y nuestro país. Y nos sentimos más que halagados y privilegiados de contar con la presencia de la princesa del acordeón. ¡Epa! ¡Qué lindo, gracias! Hoy me toca dormir para los pies. Contratada para El Despertador. Esta mujer. Sí, sí. No, gratis. Yo vengo aquí. Es diario de 7 a 9. Un regalito. ¿De 7 a 9? Diario. A la 9 yo vengo. Pero ya a la 9 nos vamos. ¿Cómo estás? Bien. Muy feliz de estar aquí con ustedes, aunque me tuve que levantar temprano. Pero. Entendemos. Estoy bien feliz, contentísima de ver que personas de mi provincia están en esta iniciativa tan bonita que de verdad que me impresioné bastante cuando yo me enviaron las fotos que vi el espacio y todo. Yo dije, wow, qué bonito. Incluso dije, wow, pero mira, eso es a los poques ahí. De verdad que sí, me sentí muy bien y que también me están apoyando. Me siento muy bien que siempre la gente de aquí, de mi pueblo, son los primeros en apoyarme también. Mire, yo quiero aprovechar el espacio para hacer preguntas que siempre te he querido hacer y no he podido. Entonces. No, 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 pero páralo ahí. Páralo ahí. Sin celos. Para aquellos que quizás te están viendo, que no te conocen, ¿quién es la princesa de la acordeón? El nombre es real y quién eres tú. Aguántame. Páralo aquí. No, pero tú vienes con tu segunda. No, mi amor. Deja que esa niña fluya, amor. El espacio es tuyo. Mi nombre es Raidiris Mariel. Un nombre un poquito complicado. Mucha gente me lo confunde, Raidiris, Raidiris, en la calle. Pero mi nombre es Raidiris, vengo de un barrio, una niña humilde dentro de lo que cabe, ¿verdad? Tratando. Siempre me gustó la música y me impulsé por ahí. A partir de los 13 años fue que empecé a tocar y me quedé porque me gustó. Pero, ¿cómo te nace ese interés por la música típica? ¿Cómo llega a tu mano, a tu brazo, tu primer acordeón? Yo, o sea, siempre me gustó el arte, pero no específicamente la música típica. A mí siempre me gustaba cantar, bailar y todo eso. Lo único que nunca me ha gustado es el modelaje. Eso no. Y muchas personas me dicen, ah, pero que tú eres grande. Sí, pero no. Y yo estaba en la escuela, en San José de Villa, yo estudiaba. Y me fue una amiga y me dijo, mira, están enseñando a tocar. Era una iniciativa del Ministerio de Cultura que había aquí en la Universidad Vieja. Y yo empecé a ir. Yo quería aprender a tocar el bajo, la guitarra eléctrica, como decimos. Y cuando fui, que vi el acordeón, yo dije, ¿qué es lo que yo voy a aprender de esa guitarra? ¡Esto es! ¡Esto es lo que me gusta! ¡Esto es lo que me gustó! Es maravilloso. Mira, tú sabes que la música típica, cuando se habla del típico, la gente de una vez recuerda a Nahua y nuestras raíces de alguna manera están relacionadas al típico, al movimiento y todo lo demás. ¿Cómo te has sentido tú interpretando este medio artístico? Bien, muy bien, porque eso me gusta. Aunque a veces es un poquito complicado porque tú sabes que este medio, como que es como más de personas mayores y ya por yo ser un poquito más joven y todas esas cosas, la otra noche y que, ah, que de noche, a veces la fiesta empieza a las 12 de la noche y que llego a mi casa a las 5 o a las 6 de la mañana, pero eso sé, uno lo lleva, uno aprende. Más allá de la música, ¿qué te gustaría hacer? ¿Tienes en mente algún otro proyecto o estudio o algo por el estilo? Sí, yo estudio música en Santiago. Estoy estudiando música, piano y tomo clases de canto para perfeccionar, pero a mí no me gusta nada más. Sí tengo pensado cuando termine el instituto, porque es en un instituto, quiero estudiar actuación. Estoy pensando en eso. Pero nada más. Solo me gusta el arte. ¿Aproxima María Montez? Puede ser. Claro. Puede ser. Dale, Mauri, que sé que estás nervioso por preguntarle a alguien. No, porque yo no puedo preguntar mucho hoy, porque dormir para los pies es difícil, te lo he dicho. Sí, pero la entrevista es para preguntar, supongo. No, yo vine a ver. Ajá. Mira, hay un... Todos tienen como un referente, o sea, por ejemplo, a mí me gusta la política, ¿verdad? Y como político yo busco mis estandartes a nivel del mundo, o del pasado y del presente. Pero, ¿cuáles son esos referentes de la princesa de la acordeón en el mundo de la música? ¿A quién sigues del pasado? Ay. Yo siempre me he guiado del prodigio. Ha sido también un... Una ayuda muy grande en mi carrera. Me ha apoyado desde el principio. También María Díaz, su hermano Adolfo Díaz, que fue el primero que me enseñó a tocar. Pero quien siempre me ha inspirado es el prodigio, realmente. Yo empezaba a ver videos en la computadora en mi casa y decía, wow, yo voy a tocar así. Y mira, lo hace. Yo creo que muy bien, excelente. En eras de que menciones el prodigio, ¿con cuáles artistas típicos te gustaría o tienes previsto ya hacer colaboraciones típicas? Me gustaría muchísimo ahora mismo. Rubito, mi amor, es rubio. Ay, caramba. El rubio. Que le encanta estar en el rubio. El rubio de la acordeón, hace un año, una fiesta con el rubio debe costar como 50, 100 mil pesos, debe costar como medio millón de pesos. Sí, 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 está cotizado. Basta. Ojalá yo sea el rubio. Nosotros vamos a ver si hacemos el remix de Mariela, lo voy a decir. De Mariela. Me imagino eso. Ay, mamacita. Princesa, ¿en algún momento te han comparado con la reina del acordeón y qué tipo de relación tienen? La reina María Díaz, la mejor, esa mujer, me llama, mira muchachita, a ella no le gusta que yo baile mucho. Mira, te está baileando mucho, se te va a botar el caldo y yo, ay, tú sabes que a la gente hay que darle lo que le gusta. A cualquiera. Ella me quiere muchísimo y me apoya también. Angel, ¿tú has visto a la princesa tocando? En vivo. En vivo. Eso es un espectáculo. Sí. Yo siempre he tenido como esa, es que esa, ¿cómo diablo que ustedes logran tocar y meniase al mismo tiempo? Hoy yo no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Maury, en la caída de Angel. Yo creo que tú no eres el único bobado aquí. ¿Qué hace Guillermo aquí hoy por la mañana? Él es el único bobado aquí hoy. ¿Qué hace Guillermo aquí por la mañana? Mira cómo están esos caballeros. Las babas se les está saliendo por ti. Pero, ¿cuál es? Él no trabaja aquí en la mañana, él está aquí. No, pero yo no lo niego. No, pero yo no lo niego. Vino por ti. Yo yo lo niego. No, no, no. No soy respetuosa. Ella es hermosa. No, no soy respetuosa. Están las mujeres y después está ella. Ah, bueno. Ella está por encima. Claro. Claro que sí. Claro. ¿A qué edad tú empezaste a interesarte por el típico? A los 13. ¿Y actualmente tienes qué edad? 21. Estoy cumpliendo dos años, casi 20. ¿Dónde la vamos a celebrar? Dios mío, yo me siento una vieja ahora mismo. ¿Una quién? Me siento una vieja ahora mismo. Yo tengo 24 de la gente. Yo tengo 26, more, espérate. No, pero bueno, espérate. Pero bueno. Mira, aguántate. Aguántate. Princesa. Dejen que él le hable porque no me ha gustado nada. Es que está nervioso. Míralo, ni las palabras le salen. Amari me dijo, tranquilo, que tú puedes. Pero, ¿has pensado en hacer un crossover a otro estilo musical? O hacer un, eso llamado featuring, por ejemplo, con la música urbana. Estamos ahora mismo en proceso de grabación de un tema que es de mi autoría. Me siento muy feliz porque lo escribí yo misma hace mucho tiempo. Yo escribo. Tengo ese otro don que Dios me regaló. Y vamos a grabarlo ya en este mes o en el mes que entra. Está en la calle. Es titulado Tu Partida. Trata de eso mismo que se me fue el marido. Ay, caramba. Amari te fuiste. Qué buena información. Qué noticia, Val. Qué bueno que se fue. Qué bueno que se fue. Princesa, nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones que hay artistas, por ejemplo, que no reciben el apoyo de su familia. Y me gustaría saber, ¿has recibido el apoyo de tu familia? ¿Qué ellos piensan de todo esto, de la música y de la vida artística? No te voy a decir que de toda la familia porque tú sabes. Pero, mis padres, tengo el privilegio que siempre han estado conmigo y no se cansan. Papi me dice, mira, yo no me canso, mi hija. Ponte para esto que vamos a llegar. Y mi mamá también. Esa gente. Mami, trabaja temprano. Ya a esta hora mami está trabajando. Ella llega al trabajo a las siete y media. Y a mami no le importa llegar conmigo de una actividad a las cinco de la mañana e irse para su trabajo a las siete y media. Mi mamá nunca se queda, ni mi papá tampoco. Nunca he ido a una actividad sola. Sin ellos dos, nunca. Excelente. Ese apoyo es necesario, ¿no? Ese apoyo es necesario. No, y haber empezado una carrera artística tan temprano, obligaba a que los papás la acompañaran. No, y que una muchachita. También es una historia que puede servir de ejemplo para aquellos que tienen talento. O sea, sin el apoyo de papá y mamá es difícil. Imposible. Yo diría imposible. ¿A qué edad comenzaste a cobrar por fiestas? Buena pregunta. ¿Y que te podemos contratar? ¿A cobrar? A cobrar yo, yo, yo. Sí, sí. La primera fiesta que tuve. ¿Cómo te empezaron a pagar por toque? ¿A qué edad? Yo empecé a tocar a los trece, pero empecé a cobrar como... No me acuerdo, como a los dieciséis o por ahí. Algo así. Yo iba y tocaba. O sea, yo tenía mi agrupación. Pero empecé, ya me empezaron a pagar a los dieciséis por ahí, creo. ¿Cómo nace el mote de la princesa del acordeón? ¿Qué pasa, madre? Pues esa pregunta está... No, 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 no. Porque ella para ti es una princesa, para ti es otra cosa. Ese es un nombre artístico. Estamos aquí, estamos aquí. La pregunta. Lo digo aquí, me meto en un lío. No, no te atrevas. Ah, ok. Fue mi padre que me puso ese nombre. Él me sentó un día y me dijo, ven. Si se dan cuenta, mi papá siempre está involucrado. No, eso es bueno. El manager. Él está cuidando a su princesa. Claro. Me dijo, mira, hay que buscar tu nombre a ti, porque no podemos ir a presentarte Raidiri, porque tu nombre es bonito, pero como que no es artístico. Y me dice, hay una reina allá, y yo sí. Hay una doncella que es de Santo Domingo, que incluso ella me instruyó también en su tiempo. Hay una india canela, y me dijo, pero no hay una princesa. Tú eres la princesa, y fuimos, y lo registramos, y ahí me quedé, la princesa. Y la gente lo acogió, gracias a Dios. Tú sabes que muchas veces, yo más o menos estoy inmiscuida en el arte de alguna manera, y uno en ocasiones no se siente ser como profeta en su tierra porque no recibe el apoyo que debería. ¿Cómo te has sentido tú con la provincia María Trinidad Sánchez? Muy bien, contentísima. La primera vez que yo toqué en una fiesta patronal aquí, yo tenía como 17 o 16 años. Y si yo te digo, yo me sentí, yo misma, esa noche fue que yo dije, yo soy una artista. Porque yo tenía tiempo ya tocando en la calle, que me veía la gente, pero como que no me sentía. Yo sí sabía que yo tocaba, pero no era que yo me creía. Lo que yo estaba haciendo. Y cuando yo vi toda la gente que estaba ahí aplaudiéndome, y yo dije, wow, yo soy una artista. Porque yo vi que en mi mismo pueblo, la gente estaba loca. Y de ahí en adelante, yo, no ha habido una actividad aquí que yo haga, que no esté repleta de gente, que no me estén aplaudiendo, que princesa, te amo. Y yo de verdad que me siento feliz. ¿Ah, está mi camareta? Los amo, gracias a mi pueblo. Por el apoyo que siempre me brindan los primeros en apoyarme siempre son ustedes. Y de verdad que yo no puedo estar más agradecida con ustedes. Dale a Mauri, que yo sé que algo tiene por ahí. Pero él no quiere hablar conmigo ahora. Ese hombre está nervioso, mi amor. Es que, debo decirte. Hagan su pregunta que yo espero. Mira, mira, a Mauri que así no lo tiene. Y cuando el día que tú venías dijo, yo voy. Yo voy. Yo voy. Pero ahora no quiere hablar. No, porque me intimidas. Está nervioso. Me intimidas. Y eso lo logra poca gente. Tú no oyes que a ese hombre le prohibieron ir a tu fiesta. Sí, me prohibieron ir a tu fiesta. Sí. Sí, es verdad. Es que su esposa sabe que él está enamorado de ella, pero más enamorado de mí. Tú eres mi crush. No, no me pregunté nada. Previo a una presentación, ¿cómo es la preparación de la princesa del acordeón? Ay, ay, ay. Sí, la gente supiere. Sí, porque eso lleva mucho ferré y muchas cosas y mucha preparación, que sí, entonar bien, que son los ensayos, buscar y todo eso. Yo ensayo todos los miércoles con los músicos, diario en mi casa. Para una actividad, yo empiezo el día antes o dos días antes. Tengo que buscar qué ropa me voy a poner, qué zapatos que no sean tan incómodos. Tengo que preguntar, ¿cómo es la tarima? ¿Dónde es que yo me voy a poner? Porque a veces, puede ser un ejemplo así, o puede ser algo un poco más liso, que si son unas zapatillas que sean lisas abajo, pues yo me puedo rebalar y caerme. Tengo que saber dónde es que yo voy a estar parada, para saber qué me voy a poner, que te imaginas que yo salgo por ahí en la televisión, que la princesa se cayó. Se rompió un pie ahí, mi madre. Tengo que buscar qué maquillista, que si voy, un ejemplo, para Dajabón, tengo que buscar a alguien que me maquille allá. Todo eso es un trote, un trote grandísimo. Eso yo creo que es lo más complicado de este entorno de la música típica. Y no de la música típica, sino del altitaje. Yo creo que eso es lo más complicado. Para las mujeres, porque para los hombres es muy fácil. Subirse a una tarima no debe ser fácil. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, que en el 2006 me tocó una vez a Barfeté como 400 gente y me apreté. Pero no para cantar, ¿verdad? Mi amor, por mí en el baño de mi casa. Gracias a Dios, mi mamá me enseñó a bailar, pero cantar nunca en la vida. No lo intento. Creo que podía romper hasta cristales. Pero ese día comencé a experimentar aquella sensación que experimentan los políticos o los artistas, como están frente a mucha gente. ¿Todavía sientes tú ese cosquilleo cuando vas a subirte a tarima? Ay, sí. Yo a veces, antes de subir, digo, Dios mío, pero yo estoy como que yo nunca he tocado. Porque me pongo que digo, digo, y en tarima hasta una vez se me olvidó un merengue. Y yo me lo sabía. Perfecto. Incluso yo lo había ensayado antes de salir de mi casa. Y cuando estaba en la tarima, no me salió. Yo dije, no, no lo voy a tocar esta noche. Toco otra. ¿Cuál ha sido la fiesta más difícil que lo ha tocado? Lo más difícil, lo más difícil que yo hice fue la primera vez que yo toqué en público. Fue en el parque que está frente a la gobernación. El parque Tatico Enríquez. Fue la primera vez porque nos presentaron de la escuela. Nos presentaron para que votáramos el miedo y todas esas cosas. Y yo estaba ahí apretada. ¿Alguna vez has tocado en una fiesta donde has sentido que la gente no es receptiva con tu presentación? Sí, eso pasa porque imagínate, como dice por ahí, yo no soy una papeleta de dos mil. Más que eso. Eso pasa mucho cuando, un ejemplo, la gente le gusta que uno baile. Y si yo empiezo y todavía no estoy bailando, la gente como que está aburrida todavía. Pero desde que de lo doy par de movimientos ya. Yo sé que estos dos caballeros que están aquí, no se van a perder una fiesta tuya de hora en adelante. Él tal vez sí. Yo me la tiro en conmigo. Bueno, sí, amable por Facebook. No, yo me he escapado. ¿Qué? Claro, con uno que no sé si todavía es amigo tuyo, pero es el que me hace un saca. ¿Quién? Dani Bonilla. Oh. Sí, con Dani. Dani es que me... ¡Montro, te voy a pasar a buscar! Está bien, Montro. Bueno, pues a la esposa suya. ¡Ay, Dios mío! No le dé a él, déle a Dani. ¡Ay, Dios mío! No le dé a él, que él no tiene la culpa. Él tiene permiso. Aunque él se deja, pero él no tiene la culpa. Yo creo que es un show, los shows que hace la princesa, un ambiente incluso, se podría decir hasta para pareja, ¿no, a Mauri? No. Ay, padre. A mí me han pasado cosas. No, no. Ajá. ¡Ay, mi! Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. No, cuéntanos.